Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video tutorial, en esta ocasión aprenderemos a calcular la pendiente media de nuestra cuenca hidrográfica utilizando la herramienta ArtHidro, así que sin más que decir, empecemos con el video. Primero que nada hay que conocer la definición y la importancia de la pendiente, la pendiente es una forma de medir el grado de inclinación del terreno, a mayor inclinación mayor valor de pendiente, la pendiente se mide calculando la tangente de la superficie y esta tangente se calcula dividiendo el cambio vertical en altitud entre la distancia horizontal. La importancia de la pendiente es que se puede medir en cualquier superficie, en términos de topografía, temperatura, coste u otras variables. Vista la parte teórica, ahora vamos a calcular la pendiente media de nuestra cuenca hidrográfica. En el video anterior nosotros hemos obtenido este DEN, este modelo de elevación digital, en función de nuestra cuenca hidrográfica y calcular los parámetros de altitud. Ahora para calcular la pendiente media de nuestra cuenca, vamos a utilizar este mismo archivo. Ahora nos vamos a Terrain Preprocessing y vamos a darle clic en Slope. Esto nos va a permitir calcular la pendiente de nuestra cuenca. El RAUDEM vamos a elegir el DEN de nuestra cuenca. El tipo de pendiente nosotros podemos elegir Person Rise of the Grid. En este caso voy a elegir en porcentaje y el Slope lo voy a dejar tal y como está. Le damos en OK. Le damos en Aceptar. Ahora voy a desactivar el DEN de la cuenca y pueden ver que tenemos el parámetro de pendiente. Voy a cambiar la rampa de color, le doy en OK. Y ya tenemos la pendiente de nuestra cuenca hidrográfica. Ahora para calcular la pendiente promedio, nos vamos a Art Toolbox, nuevamente Espacial Analyst, Zonal y voy a crear una tabla zonal de estadísticas, tal y como lo hicimos con el parámetro de altitud. Ejecutamos esta herramienta. Y aquí necesitamos número 1, la cuenca, la zona, voy a elegir el nombre, el Input Value Raster. Vamos a elegir el mapa de pendiente y la ruta de salida. Como ya está configurado, se va a llamar tabla guión abajo de pendiente. Esto en formato DBF, porque estamos trabajando con tabla. Dejamos esto activado y en Statistic Type vamos a decir que calcule toda la data. Le damos en OK. Y listo. Ya tenemos la tabla, tabla pendiente. Vamos a ver su tabla de atributos. Tenemos el nombre, el tipo de zona, el área de nuestra cuenca y esto viene a ser la pendiente de nuestra cuenca. Como pueden ver, la pendiente es de 20.8067%. Nosotros podemos comparar con diferentes características y saber las condiciones que tiene nuestra pendiente de cuenca. Esta es la manera de calcular la pendiente media de nuestra cuenca utilizando la herramienta ArcHydro. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que el video les haya gustado. Ya saben que si les gustó el video, dale pulgar arriba, comenta, comparte y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Mis redes sociales lo dejo en la descripción del video. También el número de WhatsApp para cualquier duda o sugerencia que ustedes tengan. Y también el grupo de WhatsApp para que puedan integrarse a esta comunidad. En el próximo video aprenderemos a calcular los parámetros de la red hidrográfica de nuestra cuenca. Y bueno, ya sin más que decir, esto ha sido todo y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!